De majata para el brun, de majata para el brun, de majata para el brun Tu te la sabes, de majata para el brun, de majata para el brun Dile, dile, cientos nieves en mi cuerpo Ciento, vente, vente Un pegado, te lo dije, el alto Señores, el señor está pegado Buenas tardes, me encontramos en el canal de Literario Films Oye, vía el cherry, vía el cherry, yo te lo veo si esta el cherry Cherry, cherry, el cherry, el cherry De majata para el brun, de majata para el brun ¿Qué hace el cherry aquí en Europa? Bueno Europa, pero yo lo que quiero es ir para Nueva York Yo lo que quiero es ir para Nueva York Bueno, pero aquí hay nieve también Estamos en verano y yo lo que quiero es ir para Nueva York Esto parece el patio, eh Ay mi madre, mi madre Cherry, ¿qué es lo que está pasando con las perversas? Nada ¿Qué es lo que está pasando con las perversas o qué? Nada, tú sabes, estamos bien ¿Cómo que tú estás bien? Estamos bien, estamos bien, tú sabes ¿Ya tomaste las perversas, Cherry? ¡Dala Luz, Cherry, qué es lo que es! Hace rato, se lo oye, hace rato Sí Durísimo Es un montaje Es un montaje Es un montaje Es un montaje Durísimo Ay mi madre, ay mi madre Pero aparte la perversa, ¿cuántas mujeres más tú te tiras? O tú, digas que tú eres un hombre fiel No, tú sabes, tú no sirvas a pedir a una artista Ay mi madre Ya no se puede quillar, ya no se puede quillar porque es una artista, ¿tú me entiendes? Y se entenudo en mi cuerpo, ¿tú sabes? ¡Ay! Cherry, Cherry, óyeme ¿Qué es lo que tú haces aquí en Europa? Si tú lo que quieres ir para Nueva York Es la pregunta del millón Señores, estamos en Barcelona ¿Qué tú haces aquí en Barcelona? Estamos aquí, pero ya que yo me voy para Nueva York, ¿eh? Lo que pasa es que, ¿tú me entiendes? Yo vine aquí a promocionar un disco con un artista español durísimo, pero... ¿Cómo se llama el tema? Hache calore, ¿tú sabes? Se llama el tipo Y yo soy la para Y las mujeres me enamoran Pues yo soy la para Y me quieren darle todo Ey, ey, ey En la calle estoy el más burlado Burlado, burlado, ey Eso está, ¿me entiendes? Pero yo vine para así... Pronto, nada más Cherry, ¿qué es lo que más te gusta de Nueva York? La nieve, tú sabes La nieve, tú sabes La nieve, tú sabes Yo tengo que ir para allá, pero callado ¿Cómo que callado? ¿Cómo que callado? En estos días yo estoy en Nueva York ya ¿Cuándo es que el Alfa te va a llevar a Nueva York? Yo ya hablé eso con él El jefe, ella me dijo que haga la maleta Y ya, Gustavo Ray me está esperando también ¿Quién, quién, quién? Gustavo Ray me está esperando Y ya me dijeron que los nativos, ya los tigres me están esperando ¿Cómo que dice el tema de la mamá, de la mamá, de la mamá? Tú ya no escuchaste No, 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 yo no estoy en eso ahora Yo lo que estoy en buscar un par de españolas ¿Tú me entiendes? Hay que aprovechar ya que estoy aquí ¿A ti no te gustan americanas? A mí me gusta, pero estamos aquí Hay que probar lo que hay aquí también Porque cuando viene a ver, está con papel y aquí Sí Claro, y viaja para todo el mundo Para donde me dé la gana, hasta para Dubái Ay, mi madre, oye, pero tú tienes que tener cuidado Porque sí, tú sabes que han pasado problemas ¿Cómo que problemas? ¿Tú viste lo que pasó con Monkey Blast? Tú no te puedes quedar aquí No, 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 no Tú tienes que correr Un tigre, un tigre Sí Y humildad, ya Y la gente me quiere Ángel Alapraz ¿Tú todavía le sigue dando a Ángel Alapraz? No me hable de eso, que ya mi cita correa está dejando Ay, 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 ay ¿Cómo así? Pero tú ojalá que hicieron la paz No, pero no me hagas aquí ya, que eso como quiera está ahí ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, 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 no me hagas aquí ya, que... No, 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 no Pero vas acá, no, no O sea, esa vaina ¿Cómo así? O sea, a ti no me hagas que hablarte de la perversa Ahora sí, porque es lo que está ahora No, no, pero es que a la perversa ya le dio Yo me límelo, si tú dices No me hable de eso ¿Cómo así? ¿Cómo así, señores? Oye, no me hable de eso, que soy yo el que le está dando ahora Es más, ella me estaba llamando Y lo que yo no le quiero colgar, pues contestamos Y le colgué después, porque... ¿Tú me entiendes? Ay, ay No, ya, cuando yo baje para el patio de Núper, ya Ay, mi madre Y es para Nueva York que yo voy Ay, mi madre Yo me quiero ir para Nueva York, eh ¿Cómo así? Pero tú estás en Europa, aquí que hay nieve también No, pero no le de... Mira, yo quiero ir... Ay, ay, el cherry Ay, 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 ay Ay, el cherry, señores Señor, el cherry, el cherry Hola, hola, hola Ay, el cherry, señor, el cherry está casado Sí Yo soy el del cherry, el cherry El cherry no se lo lleva El cherry Ella tiene todas las mujeres aquí Ay, bueno Ay, ay, ay Así que te voy a poner un poco Ay, cogecito, bajas loco, el chocolate con un plumis No, no, no Ya probé nada, cabrón Y la otra vez, él se va a baquiraro Cuando me tengo aquí No, ya no se vaquillaba porque yo No quería un blog árabe Ay, ay, ay Sí Y ya, así como así Oye, me probé el casado ¿Tú sabías? ¿Ah, sí? Sí. No lo sabías. ¿Eso todo lo sabías? Yo soy artista. Yo soy artista. Tú no sabías que él le ha casado. No me lo ha casado, lo prometí. No le hagas caso. Míralo ahí. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! No le hagas caso a él. O sea, tú le haces coro, aunque él esté casado. Espérame, ahí él ha jugado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué tal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tú me vas a hacer pavo, tú vas a tener que cortar un chino. No, cómo así, cómo así, ¿no? Cómo así, cómo así. Señores, yo voy a decir, Cherry, que siga disfrutando. Cherry, mándame un saludo a la gente. ¿Qué es lo que tú quieres? No, 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 no. Lo que yo quiero es irme para Nueva York. Yo lo que quiero es irme para Nueva York, ey. No hay que echarle más nada, que tú lo ves y lo chulea, Cherry. ¡Ay, sí, sí, sí! Vamos a venir. ¡Qué siento niña de mi cuerpo! ¡Vámonos para Nueva York! Ey, en el metro se va para Nueva York. Vamos a poner esa vaina, se va. Espérame en la guagua. Para Nueva York, para Nueva York, dale. ¡Wei, wei, loco! De Majata para el Brun, de Majata para el Brun, de Majata para el Brun. ¡Wei, wei! Tú te la sabes, de Majata para el Brun, de Majata para el Brun. ¡De Majata para el Brun! Ey, dile, dile, ciento niña de mi cuerpo. Ciento veinti. ¡Ah, wei! ¡Está pegado, wei! Te lo dije, el alfa. ¡Qué llores, señor! ¡Está pegado! ¡Nos fuimos! ¡Se va! ¡Se ven que fuimos, nos fuimos! ¡Wei, no me dejes, no me dejes! ¡Grabajo, grabajo! ¡Se me van a ir llamando en la vagina! ¡Esperate! ¿Y qué? ¿Y esta gente? Señores, el cherry en Europa. Señores, vamos al cherry, que el cherry está loco en Europa. ¡Está desacatado el cherry!